Tras un proceso creativo de co-creación, investigación y consulta con integrantes de la comunidad, se gestó el nombre de Afinia, la nueva filial del grupo EPM en la región Caribe colombiana, que prestará el servicio de energía a partir de este jueves 1 de octubre en los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y una porción del Magdalena. Para empezar es la consolidación de una política de Estado y del gobierno del presidente Duque, quien le apostó a esta buena idea de darle a la región Caribe unos servicios con calidad, con alta cobertura, con sostenibilidad fundamentalmente. Todo ello está reflejado en el plan de desarrollo del presidente Duque y empezó a mandar señales a todos los operadores más importantes del país y de la comunidad internacional para que hiciéramos presencia. Nosotros a esa invitación respondimos como lo sabe hacer el grupo EPM, con todas sus capacidades, con la experiencia que tiene de su lado en 65 años de vida institucional y empezamos a caminar en esa dirección. Caribe Mar se transforma en Afinia, que surge semánticamente de palabra como afinidad, vínculo, cercanía, igualdad, afinar, mejorar, prosperar y armonizar. Una marca que le apuesta al desarrollo a largo plazo de la región Caribe, con el compromiso de llevar energía de calidad a los hogares, escuelas y empresas de su área de influencia. El logo símbolo de Afinia busca reforzar el conjunto de la marca, aportando los atributos de calidad, experiencia, compromiso, cercanía, confianza, humildad y prosperidad. Así nace Afinia, una marca que con su servicio espera que la buena energía crezca.